¿Qué tal amigos? Reacción bomba de Carlota Corredera al final de Sálvame. Yo lo he entendido como una especie de mofa de burla a sus compañeros. Entiendo que ha habido mucho falsedío en torno a la fábrica de la tele con ella, que al final con toda la que han liado muchísimos personajes y presentadores como Jorge Javier Vázquez, María Patiño, Kiko Hernández, yo creo que ella no entiende por qué ella es la que sale escaldada y digamos que estos dos años, este último año y medio prácticamente no ha estado en Telecinco quitando seis episodios de Quién es mi padre o algo así como se llamaba, el programa este especial que hicieron, y ya luego con MediaFest. Quitando eso realmente, ella en este año y medio no ha estado comiendo de Telecinco y yo creo que no lo entiende y ahora entiende un poco su reacción. Porque realmente no se ha solidarizado a mí que ponga es hora de decir adiós y pone, o sea, comparte el mismo comunicado que ya se sabe sin hacer ningún mero comentario, nada más que es hora de decir adiós. Yo lo veo más como una mofa, como una burla, porque quizás esté muy enfadada con su salida de la fábrica de la tele. Ella entiende que ha pagado justa por pecadora y que ella lo único que ha hecho, entiende ella, no lo digo yo. Yo creo que ella entiende, bueno, por qué me echáis a mí por haber presentado el documental y sí que es verdad que la presión me ha podido llegar a poder, que tal que igual, pero bueno, ella estaba dispuesta a presentar el segundo y no se le permitió. Lo presentó Jorge Javier Vázquez, como ya sabéis. Bueno, en un principio Sandra Barneda, pero cogió el testigo el por qué quería cogerlo. Y Sandra Barneda, recordáis, que se enfadó muchísimo. No, es que tú estás con la Isla de las Tentaciones. Sí, sí, eso lo sabéis ustedes desde hace ya bastante tiempo, que yo iba a estar con la Isla de las Tentaciones en septiembre, pero bueno. Y ahora Carlota Corredera, pues claro, no entiende cómo, en teoría, en teoría, Valdepera, Alberto Díaz Cabezón iban a ser despedidos. Valdepera pasa a ser colaborador. Una cosa extrañísima que pasamos el año pasado, que estuvo de colaborador un mes. Y ya luego, al mes siguiente, vuelven a estar de directores, ¿no? De Sálvame. Entonces, una cosa rarísima. Nos creíamos que iba a haber una limpieza y lo único que fue Adela por Carlota Corredera. Ese ha sido el único cambio que ha habido real, real, en el último año en Sálvame. Y ya luego, pues claro, entiendo que el mosqueo de Carlota Corredera, de decir, bueno, yo lo retuiteo y pongo de hora de decir, adiós. Yo esto lo veo más como una mofa y una burla, porque no está poniendo que lástima, me solidarizo con vosotros, ánimo compañero, por otros 14 años en otro sitio, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Es hora de decir adiós. Yo lo veo más como una mofa, como una burla. Entiendo que salió de allí muy escaldada y que lo vio injusto. A mi entender, yo lo vi justo, pero también creo que hubo otras cosas que no fueron justas. Y bueno, se está haciendo justicia ahora, ¿no? Dos años después. Así que nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario a esta reacción de Carlota Corredera. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!